¿Qué pasó, Dumbledore? ¡No lo sé! ¡Debe decirme qué pasó! ¡Creo que nos debes una explicación a todos! ¡Carrie, tú conociste a tu nombre en el cáliz de fuego! ¡No, señor! ¿Le pediste a algún estudiante que lo hiciera? ¡No, señor! ¿Estás absolutamente seguro? ¡Sí, sí, señor! ¡Miente! ¡Estoy segura! ¡Claro que no! El cáliz de fuego es un objeto mágico muy poderoso y solo un potente hechizo para confundir podría engañarlo. Y además es magia muy avanzada para un jovencito. ¡Parece que sabes mucho de esto! ¡Mudy! Mi trabajo era pensar igual que lo hacen los magos tenebrosos. ¡Esto no nos ayuda en nada! Tú decides, Barty. Las reglas son absolutas. El cáliz de fuego tiene inapelablemente la decisión. El señor Potter no tiene salida. Es, a partir de hoy, otro participante del torneo. Esto no puede seguir. Primero la marca tenebrosa y ahora esto. ¿Tú qué sugieres, Minerva? Ponerle un fin a esto. Y no dejar que Potter compita. Oíste a Barty. Las reglas son claras. ¿Al diablo con Barty y sus reglas? ¿Y desde cuándo complaces al ministerio? A mí también me es difícil pensar que sea pura coincidencia. Sin embargo, si lo que se quiere es llegar al fondo de esto, lo mejor sería dejar que las cosas... tomen su curso. ¿Qué? ¿Y no hacer nada? ¿Ofrecerlo como carnada? ¡Ay, Potter es un muchacho, no un pedazo de carne! Pienso como Severus. Alastor, vigila a Harry, ¿quieres? Claro que sí. Que no se dé cuenta. No debe saber lo que le aguarda. Lo pondría nervioso. Al igual que a todos. ¿Cómo lo hiciste? Olvídalo. No importa. Debiste decírselo a tu mejor amigo. ¿Decirte qué? Sabes muy bien qué. Yo no quise que nada de esto pasara, Ron. ¿No entiendes? No seas tonto. Sí, ese soy yo. Ron Weasley, el tonto amigo de Harry Potter. Yo no puse mi nombre en esa copa. No quiero la gloria eterna. Solo quiero ser... Escucha. No sé qué pasó hoy y no sé por qué. Solo sucedió. ¿Me crees? Mentiroso. Mentiroso. No sé por qué. No sé por qué. No sé por qué. No sé por qué.